Bienvenidos a XRP Community, claro que sí, claro que sí, claro que sí, una vez más al XRP News, tu resumen de noticias en español, episodio 233, como siempre vamos a darle la bienvenida a los nuevos subs, bienvenidos uno al canal, gracias por sumarse y ya saben el XRP Army, eternamente agradecido, día miércoles, disculpen el faltazo del día de ayer, me levanté y tuve una muy buena noticia, así que me cambió un poco el itinerario del día y no llegué a tiempo a hacer el contenido diario, ni el vivo ni los episodios del día, así que acá estamos de vuelta, vamos a tener hoy episodio del día y por supuesto a la tarde vamos a hacer un vivo haciendo análisis de mercado, que es lo que veníamos haciendo hasta estos días, vimos en la semana, el día martes como se levantó la bolsa de buen humor y ahí repuntamos un poco, estábamos esperando a ver el día martes qué novedades teníamos con respecto a cómo se levantaba la bolsa de comercio de los Estados Unidos, vimos que se levantó todo en verde, por lo que ahí tuvimos un alivio en cuanto a el mercado de las criptos, así que bueno, hoy vamos a seguir haciendo a la tarde el análisis de criptomonedas y tengo algunas noticias, algunas novedades nuevas para compartir, que la verdad me ponen muy contento para compartir con ustedes, con la comunidad, así que vamos a ver una sola nota, así hago tiempo de seguir con el resto del día las tareas que me quedan por delante, así que vamos a hacerlo rápido, sacamos esto, nos volvemos a ver a la tarde en el directo, que tengo algunas novedades para contarles, así que bueno, sin más, tenemos en primer lugar que Charles Hoskinson sobre la demanda de la SEC contra Reliper por la venta inicial de tokens XRP, acá lo tenemos a Charles Hoskinson contándonos un poco qué opina con respecto a la demanda, así que bueno, XRP Army, vamos a invitar a todos los que no están suscriptos al canal a suscribirse, los que no tengan la campanita activa, activen la sesión, notifican cada vez que sacamos un vídeo, los que quieran dejar ahí su comentario y su like, ya más que agradecido, XRP Army, sin más, arranquemos. Bueno, acá estamos, como de costumbre con nuestros amigos de la comunidad de Twitter, tenemos a MaxBit.cc que nos comenta a Charles Hoskinson sobre la demanda de la SEC contra Ripple por la venta inicial de tokens de XRP, vamos directamente a ver la nota. Bueno, acá estamos, nota de MaxBit.cc, nota con respecto a comentarios de Charles Hoskinson, vamos a empezar acá con la nota y dice, La bolsa de valores de los Estados Unidos que argumenta que XRP es un valor no registrado. Como recordará, el 22 de diciembre del 2020, la SEC anunció que había presentado una acción contra Ripple Labs Inc. y dos socios ejecutivos que también son importantes tenedores de valores, alegando que recaudaron más de 1.3 mil millones a través de una empresa en curso no registrada, ofertas de valores de activos digitales. Esencialmente, la SEC argumenta que XRP es un valor bajo la Ley Federal de Valores de los Estados Unidos. Según un informe de Dele y Hodel, Hoskinson dijo, Es solo un ejemplo de lo que sucede cuando se regula a través de la aplicación en lugar de la legislación. Debe tener estándares claros y comprensibles. Y debe haber un proceso claro para que las personas se adhieran y cumplan con estos estándares. Por ejemplo, con la venta colectiva de Ethereum en Suiza, solo le preguntaron al gobierno suizo y después de algunas semanas de regateo nos dijeron qué hacer y teníamos algo y se acabó. La SEC tiende a no emitir cartas de no acción de manera significativa para la industria, así que no hay un buen medio real de interconexión e integración. Y en ausencia de eso, la gente tiene opiniones diferentes. Y hay ganadores y perdedores y a veces la gente se sale con la suya con locuras. El 26 de abril, Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, habló sobre esta demanda durante una entrevista en el programa de Bloomberg Crypto de Bloomberg TV. Cuando se le preguntó cómo iba el caso, Garlinghouse respondió. La razón por la cual la comunidad criptográfica de Twitter se preocupa tanto por estas preguntas es que no se trata solo de Ripple. Toda la industria se ve afectada por esta decisión. La pregunta central se reduce a un caso de la Corte Suprema de 1946 que se conoce como la prueba de Howie, una prueba para determinar si algo es un valor o no. La ironía es que el único país del planeta que piensa que XRP es un valor es Estados Unidos. El caso ha ido bien. A nuestro juicio, la SEC ciertamente se ha movido lentamente. Por lo general, en esta situación, cuando la SEC presenta el caso, quiere actuar rápidamente. Han estado arrastrando los pies. Garry Gansler recientemente hizo público que la justicia retrasada es justicia denegada y, lamentablemente, la justicia se está retrasando aquí debido a los continuos esfuerzos de la SEC para sacar las cosas adelante. Luego, el entrevistador le dijo al CEO de Ripple que los analistas de litigios de Bloomberg creen que, en última instancia, la SEC ganará la demanda y le preguntó cómo respondería Ripple si esa predicción se hiciera real. Respondió. Creo que la prueba de Howie se está extendiendo más allá del reconocimiento nuevamente. Entonces, la idea de que XRP que usamos como moneda es un valor, creo que es, ya sabes, simplemente equivocada. Pero mira, desafortunadamente, Ripple ya está operando en un mundo donde es como si hubiera perdido, ¿verdad? Entonces, los Estados Unidos, XRP, tiene todo para todos los efectos. No hay liquidez. Ha sido detenido y congelado en la mayoría de los intercambios basados en Estados Unidos. A pesar de ese hecho, Ripple tuvo un año récord el año pasado. Seguimos creciendo muy rápidamente en nuestros principales grupos de productos. Incluso, el primer cuarto del año fue un récord para nosotros. Ahora, desafortunadamente, casi todo ese crecimiento proviene de fuera de los Estados Unidos. Y estamos contratando a más y más personas fuera de los Estados Unidos para nuestra base de clientes. Ahora, alrededor del 95% de empresas de pagos fuera de los Estados Unidos. Bueno, vemos acá Garden House comentándonos que siguen creciendo, siguen contratando gente, a diferencia de otras empresas que están reduciendo personal. Acá vemos cómo Ripple sigue sumando gente a su equipo. Vamos a seguir por la nota. También se le preguntó al CEO de Ripple cómo esos clientes fuera de los Estados Unidos están usando el activo digital XRP. Y él respondió. La demanda de nuestro producto principal que utiliza XRP para facilitar esos pagos transfronterizos creció 8 veces año tras año. Entonces, desde el primer trimestre del año pasado hasta el primer trimestre de este año, creció 8 veces. Y eso ya está fuera de una base, medido en miles de millones. Entonces, desde nuestro punto de vista, la demanda se ha disparado. El 15 de abril, Garlinghouse explicó por qué su empresa usa el token XRP para los pagos. Porque es increíblemente optimista con respecto a las criptomonedas y porque la orden ejecutiva de Biden sobre la regulación de las criptomonedas es muy significativa. Garlinghouse, quien estuvo en Francia para la París Blockchain Week Summit, hizo esos comentarios durante una entrevista con CNBC. El CEO de Ripple dijo. Ripple usa el token XRP en nuestra pila tecnológica. Lo usamos para permitir esas transacciones transfronterizas extremadamente rápidas y extremadamente confiables. Usamos XRP debido a sus atributos que lo hacen rápido y económico. Hay otros tokens que la gente usa para otros casos de uso que no funcionan tan bien para los pagos. Hace poco estuve haciendo un cambio entre intercambios de algunos tokens. Los estuve mandando de un lado para el otro. Y la verdad que la diferencia en la velocidad de XRP, lo que tarda en pasar de un exchange a otro, en realizar el pago, y lo que tarda en las otras criptos, es abismal la diferencia. Estoy hablando de Cardano, estoy hablando de muchas ahí que deberían ser rápidas, que les pasa el trapo, pero en segundos. Las otras tuve unos cuantos minutos y algunas hasta casi cerca de una hora esperando que se haga la transferencia, a diferencia de XRP que literalmente son segundos. Vamos a seguir por la nota. El libro mayor de XRP desde sus orígenes realmente ha permitido pagos a escala. Bitcoin, si bien es muy bueno para el oro digital, su velocidad y costo por transacción lo hacen menos atractivo para un caso de uso de tipo de pago. Entonces, Ripple continúa usando XRP debido a sus atributos centrales como una tecnología realmente eficiente. Y creo que verás a Ripple usar el libro mayor de XRP también para otros casos de uso. Ciertamente estamos haciendo inversiones como mencioné en el mercado de créditos de carbono y otras verticales que creemos que podrían ser atractivas. En cuanto a su perspectiva para el criptomercado para el resto del año, Garlinghouse dijo Supongo que es realmente difícil saber el momento, pero soy increíblemente optimista con respecto a las criptomonedas en general y, francamente, eso se debe a los factores macro. Y hay dos que destacaré. El factor macro sobre la inflación a nivel mundial. Usted vio en la semana pasada inflación récord en cuatro décadas de inflación. Inflación en los Estados Unidos del 8,5%. El otro factor, como usted y yo hemos hablado sobre el cambio de la criptografía en general hacia un caso de uso institucional. Resolviendo problemas reales para clientes reales. Y estas soluciones escaladas que no se tratan solo de actividades especulativas que realmente han impulsado parte de la criptografía histórica. Actividad de mercado. Con respecto a la regulación de las criptomonedas en los Estados Unidos y más específicamente, la demanda contra la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos, la SEC, inició contra Ripple en diciembre del 2020, el CEO de Ripple dijo lo siguiente. La pregunta central se trata de una cuestión legal matizada. ¿XRP es un valor y Ripple vendió XRP como una inversión contratada? ¿Ripple vendió valores no registrados? Yo, Brad Garlinghouse, vendí XRP como un valor no registrado. Creo que está muy claro que en los Estados Unidos las leyes no han sido claras. Y que la SEC retrocede en el tiempo y diga que deberían haberlo sabido todo el tiempo es un caso difícil. Creo que lo que estamos viendo en el proceso judicial que continúa desarrollándose es un proceso judicial que reconoce algo de esto. Incluso, en los últimos días, un fallo de la Corte finalmente requirió que la SEC publicara informes sobre algunos discursos del director de finanzas corporativas, Hinman, pronunció acerca de que ETH no es un valor. Y el hecho de que, incluso ahora, la SEC no pueda responder a la pregunta es que ETH es un valor, no responden a esa pregunta. Están diciendo que hay claridad, pero luego no brindan claridad. Dicen que no comentarán sobre proyectos específicos, pero comentan sobre Bitcoin. Bitcoin es uno de los proyectos más grandes, pero sigue siendo solo un proyecto. Y finalmente, cuando se les pregunta sobre la orden ejecutiva sobre garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales que fue firmada por el presidente Biden el 9 de marzo, Garlinghouse afirmó Creo que fue muy significativo. Fui muy positivo. Francamente, el liderazgo que hemos visto fuera de los Estados Unidos en la criptoregulación está muy por delante de donde ha estado en los Estados Unidos. Es algo que hemos estado diciendo durante años y creo que es el núcleo de la orden ejecutiva de Biden. La administración está reconociendo ese punto exacto en el que la competitividad de los Estados Unidos en estos mercados en desarrollo en torno a las criptomonedas, en torno a la tecnología blockchain, se ha quedado atrás. Y cada vez más inversión y más y más talentos salen de los Estados Unidos. Cuando los empresarios aquí en París me hablan sobre iniciar empresas en el espacio criptográfico, una de las primeras cosas que les responderé es que no deberían iniciar la empresa en los Estados Unidos porque no hay claridad. Incluso para Ripple, contrataremos a más de 300 personas este año, más de la mitad de ellos espero que estén fuera de los Estados Unidos. Según el informe de CNBC, el CEO de Ripple también habló sobre la demanda de la SEC contra su empresa, así como personalmente contra él y el presidente ejecutivo de Ripple, Chris Larsen, durante el fireside chat del París Blockchain Week Summit del 2022 con el reportero de CNBC, Ryan Browner. La demanda ha ido extremadamente bien y mucho mejor de lo que podría haber esperado cuando comenzó hace unos 15 meses, pero las ruedas de la justicia se mueven lentamente. Bueno, XRP Army, hasta acá la nota. No tenemos mucho más para compartir el día de hoy. A la tarde sacamos un vivo. Déjenme que tengo algunas cosas que hacer antes. Y les voy a comentar en el vivo de la tarde una buena noticia personal para mí que recibí el día de ayer. Por eso ayer se me descajetó un poco el día y no pude hacer el trabajo porque estuve haciendo otras cosas para ponerme al día con este proyecto nuevo en el que estoy involucrado. Así que XRP Army los dejo hasta acá. Nos vemos a la tarde en el vivo. En el interín voy a estar haciendo esto nuevo que se los voy a contar cuando nos veamos en un rato. Como siempre voy a invitar a todos los que no están suscriptos al canal a suscribirse. Los que no tengan la campanita activada, activenla si se notifican cada vez que sacamos un vídeo. Los que quieran dejar ahí su like y su comentario en el chat más que bienvenido a XRP Army. Como siempre, muchas gracias a todos. Nos vemos en la luna. ¡Suscríbete al canal!